Desde la Fundación Casa del Artista, el Departamento de Bienestar Social del Despacho de la Presidencia lleva a cabo una jornada del 0800 Salud para el personal, obrero y comunidad adyacente a dicho espacio para la cultura y las artes. Personas beneficiadas nos brindaron su opinión sobre la manipulación mediática que existe con la ayuda humanitaria y el tema de las medicinas, que lo que pretende es la intervención militar a nuestra patria. Una intervención extranjera no es venezolana, así de sencillo, no es venezolana. Respecto a la manipulación del tema de los medicamentos. Yo voy a una farmacia y estas pastillas que me están dando aquí cuestan 20 mil bolívares, eso es una locura, eso es una locura, no puede ser, y aquí me la están dando gratis, y entonces si el presidente Maduro no nos ayuda con esto. Que vine pues para acá, para la broma de los medicamentos y todo eso. ¿Cuánto está pagando usted? Nada. ¿Es totalmente gratuito? Gratuito. Es un problema porque nos van trancando todo, no nos dejan traer nuestras mercancías, y esas son unas mercancías que vienen dañadas y lo que quieren es dañar al pueblo. ¿Hay medicamentos o no? Porque para eso está esta jornada que se está realizando y es para el bienestar del colectivo. ¿Qué mensaje le da a esas personas con respecto a esa manipulación de la ayuda maritaria? Entran en esa manipulación, que medicamentos hay aquí, aquí está el gobierno bolivariano trabajando para eso. ¿Existe el bloqueo, sí o no? Sí existe, claro que existe el bloqueo. Integrantes de panaderías privadas, que desde hace tiempo vienen realizando jornadas de venta de masa fácil, tequeño y pan a precios justos, también hicieron acto de presencia, para brindar su aporte enmarcado en la responsabilidad social de las empresas. Precio solidario, pues. Mientras que una bandejita de tequeño te vale un supermercado 16 mil, aquí te vale 6 mil bolivariano. No es todo es ganar, ganar, ¿me entiendes? Hay que darle un poquito también al pueblo, pues. Venderle a precios solidarios. Gracias a Dios el gobierno nos está apoyando también con la materia prima. Y bueno, mientras que nos estén apoyando, cuente con nosotros también, para todo lo que sea, todos los eventos y todo. Estamos con ellos. Hicieron un llamado a que se les siga apoyando con la materia prima, como lo es la harina y la levadura, para seguir colaborando con la comunidad. Para nosotros, lo importante es conseguir la harina, la materia prima, para seguir colaborando, ayudando al pueblo, ¿me entiendes? Y usted mismo cuenta, el precio que está aquí es mucho mejor que lo que está en supermercados, en cualquier otro sitio. Y lo que necesitamos prácticamente es la materia prima, la harina, para que podamos fluir, seguir ayudando y colaborando con nuestro país, con nuestra nación. ¡Gracias!